muy buenas vídeos rápido que hace tiempo que no hacía yo un vídeo aquí en la habitación que me la tienen tomada las niñas y no hay manera de grabar aquí simplemente estaba esperando unos días a que pasara por cierto que se vea la publicidad del vuelo vallejo de guadalajara ahí que se vea la publicidad porque habréis visto las redes y demás que han entrevistado a esta señora tan peculiar llamada pilar rubio presentadora de televisión colaboradora del hormiguero y también conocida por estar casada con sergio ramos y mete patas profesional pues esta señora dijo en una entrevista con el señor broncano que habréis visto por ticto por instagram por todos lados que fíjate que ocupada estaba porque es que fíjate la semana que viene tenía seis entrevistas con profesores de sus hijos ya tiene cuatro tiene cuatro hijos que se vea el 4 tiene cuatro hijos pero tenía seis entrevistas con sus profesores es que las tutorías es que los profesores fíjate cómo son que es que me con lo ocupada que estoy yo y los profesores claro ellos no tienen ningún problema porque para ellos es un día libre este asarta de tonterías y estupideces que dijo esta mujer entiendo que por puro desconocimiento prejuicio muchos compañeros profesores que tienen canal en youtube en twitter en instagram en line y de contestando yo voy a dar mi opinión sobre esta señora bueno sobre lo que son las tutorías las tutorías señora pilar rubio no es un día libre para los profesores a ver si nos vamos a antenar yo entiendo que como usted trabaja poco y no tiene horario si usted es su propia jefa y se pasará seis o siete horas en el gym para estar tonificada y después de cuatro partos estar estupenda que la verdad es que lo es no entiendo que usted trabaja pues no sé como modelo presentadora y ese tipo de historia los profesores pues no somos extraordinariamente guapos las cosas no hay más que vernos pero no no nos pagan por desfilar y cosas por el estilo así es que para nosotros no lo siento fíjate jate tú no es un día libre la tutoría de hecho en los profesores se van a comer tranquilamente cinco o seis horitas en su instituto irán a sus casas comerán y después se irán al instituto dar una horita con los papás de los niños de su tutoría por lo tanto ese día pues estarán como cualquier currito ocho horas al pie del cañón entre lo que trabajas en el instituto y luego lo que estás pues las ocho horitas no te las quita nadie ni más ni menos que nadie ni somos más ni somos menos que nadie eso de que es un día libre yo no sé dónde lo ha sacado esta señora no sé qué novelas habrá leído no sé quién la asesorará de hecho dudo que la asesore a alguien pero la verdad es que está muy mal informada las tutorías son fundamentales aunque esta señora le parezca una pérdida de tiempo y supongo que en el colegio mega pijo sea que te fuerte que estará en parís con sus niños allí viviendo con sergio ramos o donde le dé la gana vivir a esta señora pues igual las tutorías son online o igual hasta tienen un holograma del profesor que habla con ella y ese tipo de cosas no las tutorías son importantes porque es cuando el tutor ha recogido información de todos los profesores que le dan clase a tu hijo y te dice cómo van las cosas si van bien si van mal si tienen solución o no tienen solución eso es importante en el que te informa por ejemplo de las faltas de asistencia de tu niño de su comportamiento en clase yo creo que estas cosas a un padre que le importen sus hijos pues igual si le interesan yo entiendo que esta señora está muy ocupada mirándose en el espejo o preparándose para desfilar o lo que sea o para salir en el hormiguero y entonces claro que tenga que ir a hablar con los profesores de sus hijos es un problema pero si tienes hijos y te despreocupas esto no funciona y te lo digo a ti que estás forrada y se lo digo a gente que no tiene para llegar a final de mes la educación es una silla de tres patas que son los profesores los niños y los padres de acuerdo si esas tres patas no funcionan es un taburete el taburete se cae ya pueden ser los padres maravillosos los profesores maravillosos si el niño no quiere estudiar el taburete se cae ya puede ser el niño es maravilloso los profesores maridos maravillosos y los profesores si los padres no ayudan el taburete se cae y lo mismo con los profesores que por estadística hay mucho tonto suelto así es que tiene que haber profesores tontos o malos profesionales entonces esto no funciona si los tres no vamos a piñón y como los adultos somos los profesores y los padres pues digo yo que nos toca más un poco tirar del carro entonces simplemente quería decir eso los profesores no tenemos día libre el día de las tutorías es un día que además tú vas a dar una información general del grupo y en cuanto termina la evaluación digo la charla la sesión vienen siempre padres a que a preguntarte por su hijo en concreto cuando no es el sitio no es el momento y no es el lugar con lo cual siempre por educación no los quieres cortar de forma rápida pero es que no es el sitio y no es el lugar con lo cual una sesión que tú la has planificado de una hora se te va a la hora y media porque te tiras 30 minutos diciéndole a ese padre que le vas a dar una cita y hablarás de su hijo en concreto el tiempo que haga falta pero que no es el sitio y no es el lugar y luego pasa lo de siempre normalmente las reuniones de padres suelen ir padres de niños que no dan problemas y que tú sabes que puedes controlar fácilmente y justo a los que te gustaría que vinieran para poderles decir mira su hijo debería cumplir estas normas pero hablando en programa y estático pues justamente esos no suelen ir eso es lo que suele pasar en las reuniones de padres siempre van los que se preocupan por sus hijos y que normalmente suele coincidir con niños que no suelen dar muchos problemas y luego los padres que nos interesaría ver para que se enteraran de las normas del centro pues son ser los que no suelen ir así es que un poquito más en las tutorías son muy importantes la función del tutor en la comunidad de madrid donde yo vivo por ejemplo está pagada como un plus porque se entiende que ese tutor trabaja muchísimo más que un profesor normal porque tiene que estar llamando familias pendiente de la de la disciplina pendiente de las faltas pendiente de muchas cosas reuniéndose con los padres papá papá en mi comunidad donde yo trabajo que es castilla la mancha no se paga simplemente ese tutor le dan una hora menos de dar clase para que en esa hora menos que está dando clase pueda estar llamando a más familias y concertando más citas con más padres evidentemente no compensa ni de broma ni siquiera te dan puntos en antigüedad ni siquiera te dan puntos en formación eso habría que mirarlo ahí la comunidad de madrid yo creo que por lo menos lo hace bien reconociendo la dureza del trabajo del tutor que tiene que estar como primera unidad de combate en esa guerra que es la educación y llamar a los padres y decir yo mira su hijo tal y su hijo pascual así es que espero que los padres que vean este vídeo se den cuenta de que es fundamental que en esas tres patas de ese taburete vayamos los adultos a la par nos encantaría no tener que decir su hijo tiene cinco partes pero si se le decimos háganos caso porque igual su niño en casa se porta de miedo pero en el instituto se aburre y viene a molestar no tiene nada que ver el niño en casa solito delante de papi y de mami a una clase con 30 alumnos que estamos este año donde es más fácil distraerse pues ya está pues 30 niños por clase si no vamos todos juntos es muy complicado dar clase y que los niños atiendan así es que pues nada espero veros en esas reuniones de padres a los padres espero no tener que veros a los niños en jefatura que este año me toca jefatura no hacéis más que darme trabajo y ese tipo de cosas vale hasta la semana que viene